¡Y aquí seguimos! ¡La fiesta! Amigos, continuemos conociendo los procesos de la producción del café. En el bloque anterior, usted apreció el proceso de cultivo y recolección de café. Veamos qué procede. Luego de la fermentación, el café debe pasar por el proceso de lavado, en donde se le debe quitar el musílago restante. El lavado se aplica a frutos bien maduros. Después de ser recogido, el café verde es clasificado por inmersión en agua. Los frutos malos o inmaduros flotarán y los frutos buenos y maduros se hundirán. El siguiente paso es el secado al sol, en donde el café debe estar expuesto de 8 a 10 días y debe ser removido por la persona con un rastrillo cada 45 minutos. Observemos este maravilloso proceso. Los granos de café se procesan, ya sea mediante el método seco o el húmedo. Este método se practica sobre superficies de secado, donde se rastrillan las cerezas de café y se extienden regularmente. Después de algunos días, la parte carnosa ya deshidratada se separa. Para asegurarse de una alta calidad del café, debe realizarse el proceso de la clasificación manual, que se realiza de la siguiente manera. Observe. Uno de los procesos más importantes es la catación del café. Pero para conocer un poco más de este maravilloso proceso, quiero presentarles a José Ángel Alvarado, quien nos va a contar por qué es que se realiza este importante proceso. Bueno, déjenme comentarles que en toda empresa de café se necesita un laboratorio de control de calidad. Por ejemplo, un café de altura, pues necesita un poquito más cuidado y un café bajo, mucho más todavía. Pero en sí, el laboratorio lo que desarrolla acá es las diferentes calidades de café que se van a vender. En este caso, Finca Filadelfia. Lo que podemos decir es que no es el café que nos guste al catador, sino que es lo que te va a gustar. Eso es en sí el juego del catador. Tiene que designar las calidades en base a lo que pida el cliente. Que yo honestamente digo, en Guatemala ya nos estamos culturizando un poco, que así debería de ser. Es lo más correcto. Pedir cada día una buena taza de café. Así que siéntase seguro que cuando usted disfruta una taza de café, ha pasado por todos los controles de calidad. Por supuesto, debe ser guatemalteco. Amigos de fiesta, continúen con nosotros porque en el siguiente bloque usted observará las diferentes preparaciones de esta deliciosa bebida. Mientras tanto, disfrute junto a su familia de una buena taza de café.